Víctor Prado debutó con el equipo melillense hace dos sábados en la cancha del Uruguay de Tenerife, líder de la competición. Después de un viaje ajetreado pudo conocer a sus nuevos compañeros en el vestuario y las condiciones no eran las óptimas para que el gallego demostrase todas sus virtudes. Luego en la pista soy un jugador, me gusta mucho el trabajo táctico, tuve la suerte de estar con entrenadores que le gustaban eso y tal. Un jugador que creo que tengo un buen uno para uno, pese a que ya no tengo la chispa de hace unos años, y muy disciplinado, trabajo para el equipo, que creo que si el equipo trabaja bien salen las virtudes individuales de cada uno, y pese a que no soy un goleador nato, tengo unas buenas cifras. Unas características que el público melillense no va a poder disfrutar hasta el próximo sábado, que será su presentación ante su afición. Se trata de un ficheje obligado para el técnico ya que la eterna lesión de Lonchu y la baja de Donoso por problemas personales deja la plantilla en cuadro. Bueno, tenemos que fichar a alguien y viene Víctor a suplir esas carencias, nos va a ayudar, yo creo que con el gol, no sé si directamente o indirectamente, yo creo que son las dos facetas, pero creo que es un jugador que viene con experiencia y esa lucha por tener un objetivo seguramente que nos va a ayudar y nos va a mantener cerca. Prado es uno de los nombres fuertes de esta categoría y espera aportar todo su fútbol al conjunto melillense. Tras dejar a su hija, familia y amigos en tierras gallegas, no quiere que su paso por la ciudad no valga la pena, como sucedió en su paso por Córdoba donde ganaron por 2 a 8. Y en su cabeza no pasa otra cosa que no sea el ascenso. Creo que es un equipo que está capacitado para estar en playoff, no es un objetivo de una ilusión que estamos ahora, es un objetivo real, yo creo. El nuevo jugador azulino llega procedente de Loparrulo, farrolillo rojo de la categoría y principal aspirante a descender. Ya con el objetivo de bajar casi imposible, los de Mujor solo tienen el objetivo de llegar a los playoff de ascenso.